El amor llegó a mi vida y desde que me lo creía, te eras una amiga y nada más de amor. Y ahora soy feliz, no soy solo por tu amor, y ahora soy feliz, por este rengo conmigo. Y ahora soy feliz, no soy feliz, no soy feliz, por este rengo conmigo. Y ahora soy feliz, no soy feliz, por este rengo conmigo. Y ahora soy feliz, no soy feliz, por este rengo conmigo.